Cada año hay una clasificación de las naciones más prósperas del planeta. Veamos cuáles son los 100 países más ricos del mundo. Perú a día de hoy está en el top 100 con una riqueza por persona de 11.871 dólares. En Sudáfrica el promedio actual es de 12.032 dólares. En Bután cada persona tiene una riqueza de media de 12.060 dólares. Indonesia tiene un PIB per cápita de 12.222 dólares. Egipto tiene una riqueza por persona de 12.790 dólares estadounidenses. Moldavia está en la 95 posición mundial con 12.811 dólares. En Paraguay según las estadísticas cada persona tiene de media 12.881 dólares. Irán con un PIB per cápita de 13.073 está en la posición mundial número 93. Ucrania según las estadísticas para el año actual tiene 13.110 dólares. Es Rilanka tiene un PIB per cápita de 13.214 dólares. Armenia está en el top 90 con 13.261. En Barbados cada persona de media tiene 13.553 dólares. En Albania el PIB per cápita actual es de 14.218 dólares. Palau con 14.309 está en la posición mundial número 87. Colombia se le estima un PIB per cápita para el año actual de 14.324. Acerbañán tiene un PIB per cápita de 14.431 dólares. Surinam con 14.513 está en la posición mundial número 84. Brasil es el 83 país más rico del mundo con 14.916. En Georgia el PIB per cápita es de 14.918 dólares. Bosnia y Herzegovina tiene una riqueza promedio de 15.047 dólares. En Granada cada persona de media gana 15.431 dólares. Para Gabón el promedio es de 15.970 dólares estadounidenses. En Turkmenistán cada persona al año gana una media de 16.520 dólares. Macedonia del Norte con 16.712 está en la posición mundial número 77. Botsuana cuenta con un PIB per cápita de 16.893 dólares. China es el 75 país más rico del mundo con una media de 17.192 dólares. En Guinea Ecuatorial cada persona de media gana 17.788 dólares. Tailandia tiene una riqueza promedio de 18.236 dólares. En República Dominicana la media es de 18.608 dólares estadounidenses. Antigua y Barbuda con 18.618 está en la posición mundial número 71. México está en el puesto 70 mundial con 19.130 dólares. Serbia tiene un PIB per cápita de 19.146 dólares. Maldivas con 19.609 dólares está en la posición número 68. Guayana tiene un PIB per cápita de 19.684 dólares. En Costa Rica cada persona de media gana el año 19.990. Bielorrusia está en la posición mundial 65 con 20.187 dólares. Mauricio según las estadísticas tiene un PIB per cápita de 20.292 dólares. Para Argentina en el año actual se le estima un PIB per cápita de 20.751 dólares. El Vaticano tiene una riqueza promedio de 21.000 dólares. Uruguay cuenta con un PIB per cápita de 22.459 dólares. Chile con 23.366 está en el puesto mundial número 60. Bulgaria tiene un PIB per cápita de 23.817 dólares. Trinidad y Tobago tiene una riqueza promedio de 25.031 dólares. Seychelles con 25.414 está en el puesto mundial número 57. Kazajistán para el año actual tiene una riqueza promedio de 26.565. Panamá tiene un PIB per cápita de 27.003 dólares. Malasia tiene una riqueza promedio de 27.402 dólares estadounidenses. Croacia está en el puesto mundial número 53 con 27.717. Rusia cuenta con una riqueza promedio de 27.903 dólares. En Grecia el PIB per cápita es de 28.748 dólares. Aruba está en el top 50 mundial con 29.090 dólares. En Oman cada persona de media gana al año 30.178 dólares. En Turquía el PIB per cápita es de 30.253 dólares estadounidenses. Rumanía tiene una riqueza promedio de 30.526 dólares. Letonia con 31.509 está en el puesto mundial número 46. Eslovaquia tiene un PIB per cápita de 32.709 dólares. Hungría tiene una riqueza promedio de 33.030 dólares. Puerto Rico está en el 43 puesto mundial con 34.025 dólares. Portugal cuenta con un PIB per cápita actual de 34.046 dólares. Polonia tiene una riqueza promedio de 34.103 dólares estadounidenses. Lituania con 38.824 está en el puesto mundial número 40. Estonia cuenta con una riqueza promedio de 38.834 dólares. España posee un PIB per cápita de 39.121 dólares. Eslovenia cuenta con una riqueza media de 40.067 dólares. En Chipre cada persona de media al año gana 40.104 dólares. Israel tiene un PIB per cápita de 40.547 dólares. República Checa con 40.618 está en el puesto mundial 34. Italia cuenta con un PIB per cápita de 40.861 dólares. En Kuwait cada persona al año gana de media 41.627 dólares. Nueva Zelanda está en la posición mundial 31 con 42.018 dólares. Japón con 42.248 dólares de media está en el puesto mundial 30. Malta para el año actual tiene un PIB per cápita de 42.856 dólares. En Andorra cada persona al año gana aproximadamente 43.000 dólares. En Reino Unido el promedio es de 44.117 dólares estadounidenses. Corea del Sur tiene un PIB per cápita de 44.621 dólares. Francia está en el top 25 mundial con 46.062 dólares. En Arabia Saudí cada persona de media gana al año 46.811 dólares. Canadá cuenta con una riqueza promedio de 48.720 dólares. En Bahrein el PIB per cápita es de 48.766 dólares. Finlandia con 49.853 está en el puesto mundial 21. Bélgica está en el top 20 mundial con 51.096 dólares. Australia cuenta con una riqueza promedio de 51.680 dólares. En Alemania cada persona al año gana de media 54.076 dólares. Suecia con 54.146 dólares está en el puesto mundial 17. En Austria el PIB per cápita es de 55.218 dólares. Islandia cuenta con una riqueza promedio de 55.596 dólares estadounidenses. Países Bajos está en el puesto mundial número 14 con 57.534 dólares. San Marino tiene un PIB per cápita de 58.427 dólares. En Emiratos Árabes Unidos el promedio es de 58.753 dólares. Dinamarca cuenta con un PIB per cápita de 58.932 dólares. Brunei está entre los 10 países más ricos del mundo con 62.371 dólares. En los Estados Unidos cada persona gana de media 63.416 dólares. Noruega cuenta con un PIB per cápita de 65.800 dólares. En Suiza cada persona gana al año 72.874 dólares. Qatar es el sexto país más rico del mundo con una media de 93.508 dólares. En Irlanda cada persona gana de media al año 94.392 dólares. Singapur cuenta con un PIB per cápita de 97.057 dólares. Luxemburgo es el tercer país más rico del mundo con 118.001 dólares. En Liechtenstein cada persona al año gana de media aproximadamente 167.000 dólares. Mónaco es el país más rico del mundo ya que cada persona de media gana al año 173.000 dólares. Mónaco es el país más rico del mundo. 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 Gracias por ver el video.